¡Vamos a iniciar con los medios acreditados que ya se anotaron para las preguntas! La primera, yo se lo incenteno por favor de ColTV. ¿Cómo están? Buenos días para todos, profe, buenos días. Y bueno, preguntarle acerca de este próximo partido. Ya han jugado tres partidos, perdieron dos, pero el que ganaron fue aquí en casa. Goleada, Delfín, ¿cómo analiza Mochuk Runa? Y si cree que el ser local, bueno, definitivamente le lleva una ventaja, pero ¿qué tan amplio considera que podría ser el juego de Barcelona sobre Mochuk Runa? Hola, ¿cómo te va? Primero, buenos días a todos. Quiero mandar un mensaje de fuerza y de apoyo a toda la gente de la UCI. Muchas bendiciones en este momento tan complicado. Y nada, fuerza y que todos podamos ayudar a colaborar para toda la gente. Creo que el club está haciendo cosas a través de distintas personas del club para ayudar. Bueno, respecto al partido, es un partido con un equipo que tiene una idea clara, tiene su entrenador hace mucho tiempo, le gusta mucho la posesión del balón, tiene buenos jugadores en ofensiva. Obviamente que nos sentimos más cómodos en nuestra cancha, porque es donde entrenamos y estamos siempre. Así que tenemos las chances de conseguir lo que vamos a buscar, que en este club siempre es ganar. Tenemos que hacer un buen partido, no descuidarnos en cosas importantes que ellos manejan. Y después tratar de hacerle daño de distinta manera. Hay veces con juego directo, hay veces que tenemos que asociarnos, tener muchas triangulaciones, moverlos, porque tenemos que hacerle un partido de mucha intensidad para que ellos tengan que trabajar mucho y nosotros podamos convertirle goles. Lo más importante del día de mañana es el resultado, es ganar. Después se verá, seguir corrigiendo y seguir creciendo. Siguiente pregunta, Carolina Dávila, Star Plus. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días para todos. Si bien es cierto, por lo menos en el último tiempo, nosotros conocíamos el esquema táctico del profesor Fabi Amus, 2-4-2-3-1, que era el que normalmente se acostumbraba a verlo. Obviamente, dependiendo del rival, esto varía. Pero Mushuk Runa también utiliza este mismo esquema. Volveremos a ver quizás este tipo de esquema o cómo también el profesor Fabi Amustos ha trabajado estos días y hoy que ya, seguramente usted tiene definido el equipo para mañana. ¿Cómo contrarrestar este esquema que es similar al que usted utiliza? Hola, Carolina. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, ellos creo que juegan, ellos hacen línea de tres, juegan tres centrales, Moisés o Quilumba, Guevara, Ramírez o el extranjero. Después juegan con dos carrileros, que puede ser Montaño o Carrasco y por izquierda Rodi Zambrano. Después juega Arce, la mitad con Estacio o con el uruguayo... Se me escapó el nombre, pero obviamente lo conoce. Bruno Tellis. Y después juega con tres ofensivos. Un 9 que viene siendo González, Delgado que es su mejor jugador o el jugador que para considero que tiene más capacidad. Y por derecha puede ser Fernández, el extranjero, puede ser Evan, el haitiano, puede ser Ayobi, que juega muy bien, que es muy rápido. O sea, ellos juegan 5, 2, 3, que cuando nosotros tengamos la pelota, me imagino que será 5, 4, 1, y cuando ellos tengan la pelota, será 3, 4, 3. Eso es lo que visualizo. Después está todo lo que nosotros tenemos que hacer para hacerle daño. Jugar bien, asociarnos, atacarlos por afuera, atacarlos por adentro, generar situaciones de gol. Y no voy a decir cómo le vamos a jugar, pero como bien decí, cada partido tiene su complejidad y los planteamientos son distintos.